Caja Rural del Sur Caja Rural del Sur Unos días además que se anuncian los próximos de calor, según nos contaba uno de los tertulianos de esta semana, va a entrar por lo visto un frente del Sahara y vamos a estar prácticamente como el año pasado, entre los 40 y cuarenta y tantos grados las próximas semanas. Y hay otra cosa también interesante que yo creo que hay que destacar y es que aunque pensemos que ha llovido mucho este año, ya en España, media España está en lo que se llama etapa de sequía. Y es un dato a tener en cuenta de cara al futuro. Tenemos con nosotros hoy en nuestra mesa de tertulia a Víctor Javier Elena, a mi derecha, director de PNI Huelva, a Jarafe, a Jarafe. Buenas tardes. Buenas tardes. También a Manuel Fuebre Caballero, doctor de Economía y Ciencia, Jorge Juan Carlos, a Francisco López Villarejo, doctor en Historia y... Buenas tardes. Y miembro de la Ciencia, de la Academia, del Cine. Del Cine. Del Cine. Y Patricio Romero, bueno, aventurero. Aquí estamos, Patricio. Aquí estamos. Un poquito de godo. Bueno, yo, si me dejáis, voy a entrar un poco por lo que es más caliente estado el tema. No sé si por las elecciones de Reino Unido, si por el tema del Popular. O sea, porque yo creo que tengo la sospecha de que en Huelva el Popular ha hecho bastante daño. Me refiero que ha habido bastantes inversores también de esta provincia que se han habido cogidos por el Popular y eso es un... y creo que ha causado un daño a muchas economías y patrimonios familiares, ¿no? Lo que no entiendo es cómo puede, tú, Manolo, que te conoces el tema de... Cómo puede un banco, que era del quinto del país, de buenas a primeras, que ha pasado el test de estrés hace un año, ocho meses me parece, caerse de una manera tan espectacular. Porque eso genera mucha inseguridad jurídica, incluso a los futuros inversores que vengan a la Bolsa Española, ¿no? Claro. Y de alguna manera hubo una oportunidad hace diez años en virtud de la cual se crea el Banco Malo. Y el Banco Malo, la finalidad que tenía era que aquellos créditos que eran incobrables o aquellos activos que, en forma de inmuebles o de terrenos, que no eran vendibles, pasaban a ese Banco Malo. Y esa era una forma de sanear esos activos de los bancos, ¿no? Entonces, ahí, pues, se hizo, digamos, una labor que se puede criticar, pero lo que no queda para la menor duda es que se hizo, ¿no? Y después de haber pasado por diversas, digamos, puntualizaciones que le han hecho en Europa, el Banco Central Europeo, pues lo lógico es que se le esfuerce a este banco, si hay activos tóxicos, que haga lo mismo que hicieron los demás. Lo que no es de recibo, bajo ningún concepto, es que tú tengas el supervisor, que hasta hace tres días era el Banco España y ahora es el Banco Central Europeo, y de la noche a la mañana se produzca esta operación. Esta operación no se ha hecho de la noche a la mañana, pero se ha preparado durante un tiempo. Sí, porque las acciones han ido cayendo, 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 cayendo. Entonces, eso, ahora no se puede justificar diciendo que el banco tenía activos tóxicos. Hombre, usted lo que tiene que hacer es, como regulador, sanear ese banco, como se hizo hace diez años con los demás. Y si el Banco Popular, por unos criterios independientes, no lo asumió, pues desde luego hay que esforzarlo, hay que obligarlo a que sea, igual que se ha hecho con banquear, que se ha hecho con casi todos los bancos, ¿no? Entonces, lo que es inexplicable, además, es que la operación se haga, es que es vergonzoso. Eso no es que solo le ha hecho daño a los pequeños propietarios, a los pequeños accionistas. Es que, además, pone en duda el sistema financiero. Es decir, ¿qué sistema financiero tenemos? ¿Cómo el regulador no establece una serie de normas para que esto no suceda? Porque esto viene desde diez años. Es decir, cada vez que se ha hecho una verificación del banco y se ha ido comprobando el tema, decían si podía pasar, si no podía pasar, ¿no? Ese es el momento en el que, pero desde hace diez años, se tenía que haber dicho que hiciera el Banco Popular lo mismo que hicieron los demás bancos. Entonces, la operación se ha presentado de la noche a la mañana y como una cuestión de que el Estado y los contribuyentes no vamos a pagar nada. Eso rigurosamente es falso. Eso es falso. Porque si yo tengo títulos, o una sociedad tiene títulos del Banco Popular, lo compenso porque son pérdidas producidas y lo puedo compensar con las plusvalías o los rendimientos del año. Al Estado se le cuesta el 25%. Es decir, que el capital que tiene el Banco Popular distribuido entre sus accionistas, esas pérdidas se pueden compensar. Claro, son minusvalías. Y valía un dinero todavía en bolsa. Hombre, claro. No, no, no. La minusvalía se produce por tu precio de adquisición, no por lo que valía en bolsa. Ah, ya, ya, ya. Es decir, que si a ti te costó... Sí, compraron dos euros, la minusvalía es brutal. Tú tienes 100.000 euros, pues el 25% lo puedes ir compensando. Entonces, claro, ¿qué le cuesta al Estado? ¿Cómo engañan al pueblo de esta manera? Y sobre todo el 75% lo pierde el ahorrador. Y el ahorrador ya está en un proceso ilimitado, de sacudida. Es decir, ¿cómo se le puede castigar tantísimo al ahorro? Aquí no hay ningún respeto al ahorro. Había 300.000 accionistas, dicen. Claro. Pero por lo visto, casi la mitad de esos 300.000 accionistas son pequeños impositores. Claro. Que los convencieron en determinadas oficinas de que entre los 1.000 y los 6.000 euros era más interesante que compraran acciones del banco y que fueran accionistas. Porque su dinero estaba más seguro que en una cuenta corriente, en una cuenta de ahorro. A mí me preocupan esos 100.000, vamos a poner 100.000, pequeños ahorradores que se han convertido en accionistas casi por casualidad e incitados por un camino que ha resultado ser un camino catastrófico. ¿Qué va a pasar de ellos? Porque claro, el que invierte 100.000, 200.000, 1.000.000 sociedades que tienen 2.500 millones invertidos... El que invierte 600 millones de euros. Digo que los que invierten... Chileno. Eso sí, ¿de acuerdo? 600 millones, ¿eh? Bien, bien, pero vamos a ver. Estamos hablando de unas cantidades inaprensibles para el ciudadano medio. Sí. Me preocupa menos, de verdad. Porque si yo tengo 600 millones para invertir, me dejo mío. Pero, ¿y el que tiene una cuentecita que va ahorrando y tiene 5.000 euros o 6.000 y lo convencen para que se convierta en accionista y lo va a perder? Es que aquí incluso yo creo que... Y si le dan el 25% le van a dar 250 o 500 euros. Es que le han dado un precio. Es que el banco le ha habido que le haga presto. Bueno, esos son los que me preocupan, no los que invierte 2.500 millones, que también, ¿eh? Y hay otro caso, Paco. Que el que tiene un plan de pensiones en el Banco Popular y lo tengan afectado acciones del Banco Popular, está peligrando su plan de pensiones. Le ha bajado, le ha bajado. ¿No se lo ha garantizado el Banco de Santander? No, no, es que si tú tienes acciones en ese fondo de plan de pensiones o fondo de inversión del Popular, al Popular va a leer cero. Evidentemente la rentabilidad, hombre, todo lo está en ese... El principal, el principal, no rentabilidad, el principal, Fernando. Es decir, que yo tengo puesto en un plan de pensiones, por ejemplo, 50.000 euros, por decir una tontería, ¿no? Si el 20% de ese fondo está en el Banco Popular, yo he perdido el 20% de mis 50.000 euros. O sea que tiene consecuencias más allá de lo que son los accionistas. Porque todo lo que tenga fondos y planes de inversiones en los que estuviera incluido el Popular como uno de los valores, pues evidentemente al depreciarse, como se ha depreciado, a cero euros, evidentemente son pérdidas. Esos pequeños impositores, esos planes de pensiones modestos, que son los que pueden tener las personas que nos están viendo. Claro. Porque si hablamos aquí de la sociedad que invierte 2.000 millones, de la familia chilena que invierte 600 millones de euros, las personas que nos ven, eso es estratosférico. Pero cuando estamos hablando de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 euros, de planes de pensiones de 15.000, de 20.000 euros, estamos hablando de que la gente de la calle ha recibido un golpe mortal. Pero además que se repite. Es decir, que tenemos el timo de las tampitas y continuamente se va repitiendo. Sí. Yo tuve que hacer, me parece que han sido tres o cuatro instantes. Con los preferentes aquellas. Con las preferentes. Claro. Entonces, con la palabra preferente. También tenía preferente el Banco Popular. Bueno, lo que te quiero decir. Aparte de bono, también tenía preferente. Sí, 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 pero que la palabra preferente, ese era el timo de las tampitas. Preferente tenía el nombre. Porque lo que llamaron eran a los viejecitos y viejecitas que tenían plazo fijo y le vendieron las preferentes. El plazo fijo se respeta. Mientras que el papelito que le dieron, nada más que tenía la palabra de preferente. Era el último que cobraba antes de los accionistas. ¿No era una inversión de alto riesgo? Claro, como de hecho lo perdieron todo. Claro. Porque los bancos estaban en quiebra y los balances estaban falsificados. Y ese es uno de los motivos por el que ahora están tratando de que a ratos, a bleza y tal, lo puedan de alguna forma poner en el sitio que tienen que estar. Y tenían que estar hace ya tiempo, ¿no? Que es la cárcel. Entonces, tú lo que estás haciendo es el timo de las tampitas. Y aquí vuelve a hacerse otra vez el timo de las tampitas. Porque la palabra que han usado es que tenía falta de liquidez. Ya de la época del tío Paco, que tuvo una situación especial, una caja de ahorro en Jaén, los que hicieron sacar cuatro furgonetas del Banco de España, fueron a Jaén, le dieron a todo el mundo el dinero, quitaron el pánico y se acabó. Y aquí ahora quién lo hace es el Banco Santander. Entonces, ¿el Banco España para qué está? Me metiste a estar de Santander para que le muerde España. Pero, hombre, pero que te quiero decir, hombre, evidentemente, lo que no es de recibo es de que el Banco de España no actúe. Como tiene que actuar. Como tiene que actuar. Como un banco que respalde. Y quita la liquidez. Nos encontramos en un segundo proceso, insisto, que viene el Iberban. Lo que pasa es que el Iberban no está asentado en esta zona, está asentado en Asturias. No, 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 y aquí pasa otra cosa. Pero se ha devaluado, creo que va por un 40% en cuestión de dos o tres días. Pero aquí es lo que habría que analizar. Lo que habría que analizar es si... Yo creo que sí. Yo creo que es el negocio de rendimiento bancario. Claro. Y además se actúa con una impunidad extraordinaria. Total. Porque en la calle, cada vez está más en la calle, que si tú quieres verdaderamente tener impunidad, roba cantidad. Quédate con el dinero de más, pero en cantidades importantes, muy grandes, muy grandes. Miles de millones. Que verás como no le ha pasado ni le va a pasar nada a los puyos, a los banqueros que sabemos que llevan unos procesos larguísimos. Se aburrían los jueces, pasan de mano a mano, de juzgado a juzgado, de jueces a jueces. Los expedientes aumentan. Los expedientes ya tienen miles y miles y miles de folios. Tenemos la experiencia de que un juez se atrevió a meter a un banquero en la cárcel y el pobrecito juez se lo pusieron ante patitas en la calle a él. Claro. El elpidio, ¿no? Primero le ponen la etiqueta de que está loco e inmediatamente lo ponen en la calle. Hombre, hay que estar loco para meterse con el muro que supone la cantidad de delincuentes de alto nivel que nos están manejando la economía. Claro. Eso ha estado todo oculto en seis meses, se ha desinflado el globo. Seis meses. Eso ha estado todo oculto y eso tiene que ver responsable. Y el banco de España y la gente que tienen para vigilar estos procesos, ahí tiene que ver responsable. Porque no es normal. Eso ha estado todo oculto. Eso es un engaño. Un engaño. Eso es una trampa de cogemonos. Una trampa de cogemonos. Porque en seis meses está bien y luego en seis meses ya está mal. Igual que hicieron con Caja Madrid y con Banquia. Es decir, el regulador no actuó y ahora vuelve a pasar lo mismo. El regulador no actúa. Y entonces tú dices, bueno, es que usted, que es que el pueblo español se merece otra cosa. Responsables, causantes y culpables. Claro. Es magnífico porque los tres términos tienen espacios delimitados y de luego los que no van a ser nunca culpables para ser castigados. Además, te voy a decir una cosa, tú, Manolo, que esté más respecto a ese tema. Yo creo incluso la CNMV, la bolsa, ha jugado con habilidad. ¿Hábil? No, pero me refiero a jugar con habilidad, no digo en la bajada. La bajada, la bajada, porque ese día al retirar tú el valor del IBEX, teóricamente tenía que haber ido una bajada de la media, porque claro, ha salido del mercado muchas acciones. ¿Hay una compensación por otra opción? No, 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 compensación no, no me refiero a lo que es el índice. ¿El índice no ha bajado, Fernando? El índice tendría que haber bajado ese día un 15% en lo que supusiera dentro del índice. ¿Y otra empresa que ha subido artificialmente para compensar esa bajada? ¿Quiere que te diga más? Fernando, ¿quiere que te diga más? Si coges la historia del Banco Sandberg de los últimos 10 años, han estado dando el 8% de tipo de dividendo, de interés, como dividendo, año tras año. Pero te lo daban con papeles, es decir, que no te daban el dinero, te estaban dando papeles. Te traducían con ampliación de capital, ¿no? De tal manera que el que había comprado hace 10 años, y compró a 12 euros o a 14 euros, que era lo que cotizaba el Banco Santander, hasta hace 6 meses, con todos los papeles que le habían dado, sumando todo en una bolsa, y si vendiese, perdía aproximadamente el 50% de su inversión histórica. Han estado con el tipo, volvemos a lo mismo, al tipo de las tampitas, yo te doy papeles, yo te doy papeles, yo te doy papeles... Una amiga mía empapelado a la cabecera de su cama, con los títulos del Banco Santander hace 15 años. Bueno, pues ahora, ahora, en esa situación, el Banco Santander recoge esto por un céntimo, y es como el gran salvador. Y yo me hago una pregunta, ¿cómo está el Banco Santander por dentro? Porque el inversor histórico tiene de patrimonio la mitad de lo que invirtió hace 10 años, después que le han estado dando papeles durante 10 años, año tras año. Y hoy, si vende, tiene la mitad. ¿Qué garantía te ofrece un Banco Santander? ¿Qué te explicas tú? Yo me pasé por la vía paulista en Sao Paulo, el año pasado, y de, no toda, porque es una avenida muy larga, pero en aproximadamente la mitad, conté nueve oficinas del Banco de Santander. Sí, exactamente, está muy implantada en Brasil. En la vía paulista de Sao Paulo. Igual que en Chile está muy implantada en Bilbao. Lo que te quiero decir, además, no te puedes imaginar las casitas que tenía la vía paulista, si os metéis y veis fotografías, es casi un bademecum de la arquitectura más moderna y más impactante que se está haciendo hoy día, junto con Singapur. Bueno, pues los sitios, las oficinas del Banco de Santander no estaban en esos edificios modernos, estaban en casitas como pequeños chalets, los ocho o nueve preciosos, con una verja maravillosa, con unas construcciones mimadísimas, exquisitas. Pero a su lado, bloques, y ellos, un piso. Hay nueve oficinas del Banco de Santander en menos de kilómetro y medio. Uno de los mensajes que... Se ha quedado contada la banca en Brasil, es decir, tú vas por Brasil, la ciudad que te dé la gana, y todo el Banco de Santander. Pero es que la técnica de Emilio Botín, daros cuenta que Emilio Botín, el abuelo, fue a negociar, por instrucciones del tío Paco, la compra de las minas de Río Tinto con los ingleses, y logró un pacto. Ah, pues yo no lo sabíamos. Sí, sí, estaban compradas. Pero entonces, el Banco de España, don Joaquín Benjumea, que era el gobernador del Banco de España, dijo que no tenía cualificación en este banco para hacerse cargo de las minas, ¿no? ¿En qué año es? Le negó. Sería el año 52. Y entonces formó el grupo de los siete grandes bancos para comprar las minas de Río Tinto. Y no entró el Banco de Santander. Eran los siete grandes bancos. El tío ha tenido la habilidad de ir comiéndose uno a uno. Se ha comido todo. ¿A sus competidores? Todos. Se ha comido de hispano. Todos han sido con la misma técnica. ¿Te comido de hispano? Yo te doy papeles. ¿El hispanoamericano? Y te como. Te doy papeles y te como. Te doy papeles y te como. Y se ha quedado con todo. Y este era el último. Y lo ha comprado por un euro. Sí, por hispanoamericano, el Banco Central. Fijaos bien, fijaos bien. Del 52 al día de hoy. El hispanoamericano. Que era un banco chiquitito. Y no se le dio solvencia suficiente. Resulta que se ha comido todo. Y la técnica que ha usado ha sido siempre darle papeles a la gente. Bueno, 67 años. Y el señor Botín ya no está vivo. Bueno, pero ha pasado el hijo. Se decía que uno de los mensajes que ha lanzado el Santander es de no perder un solo cliente del Popular. Están trabajando para que no se le vaya ni uno. No, no, si no se pueden ir. Es que era lo que tenía que haber hecho el Banco de España. No, es el clásico que tiene allí su dinerillo, no tiene problema. Pero que ahora dice, yo tengo allí 5.000 euros, pues ante la tormenta que se me tira me la llevo. Pero que es que eso lo tenía que haber hecho el Banco de España. No, se había retirado, me parece, 17 años. Si tenía que haber hecho esa labor, es el Banco de España como se hizo en su día con la caja de Jaén. Pues mira, dos amigos míos, y además uno lo conoce tú. El Marte retiró y hizo una transferencia de fondos a otro banco de su cuenta del Banco Popular. Veintitantos mil euros uno y treintitantos mil otro, una transferencia de fondos. La condición de la transferencia de fondos, ¿sabéis cuál es? Que es que el dinero en el banco receptor va a estar inmovilizado durante dos meses. Pero si no hacía una transferencia, un movimiento de fondos y hacía una transferencia sencilla, le cobraban el 0,6%. Lo que una transferencia de 30.000 euros o de 50.000 se podía convertir en una pequeña fortuna, por lo menos para darte un buen homenaje en un restaurante de lujo en Madrid. Y hicieron transferencia de fondos. Y como esto, yo no creo que sea yo el que conoce de la Maja 2, que de comenzaría muchísima gente el martes, porque la noche, el martes, el miércoles, la madrugada del martes, el miércoles, fue la noche dramática, donde a las tres de la mañana, cuando yo no iba a abrir la oficina, se iba a declarar en quiebra, interviene la botín y se hace cargo del banco in extremis. Si no, las oficinas no abren, el miércoles no abren y se declaran en quiebra. Entonces, mis amigos hicieron bien, hacían un traspaso de fondos el día de antes. Sí, claro. Dieron lugar... Contribuyeron a la descapitalización, obviamente. No, tú das lugar a sembrar un pánico. Claro, claro. Y cuando tú siembras el pánico, ¿qué hace la gente? Claro. Retira su dinero. Pero a ver, Manolo, es como si yo cojo, te saco una pistola y te la pongo en la cabeza, a ver si no te doy pánico. Sí, sí, pero un sistema financiero te está garantizando al menos 100.000 euros. Por lo tanto, toda la persona que tuviera menos de 100.000 euros, en teoría, en teoría... Sí, sí, es cierto. ¿Pero cuándo los van a recibir? Ahí voy, porque el que se quiebra al final es el sistema financiero. Claro. Es decir, con este tipo de operaciones, es que se está repitiendo y cada día son de más envergaduras. Entonces, claro, lo que puede cundir, imaginaros que esto le pueda pasar un día al Santander. O sea, que hay que pensar que aquel banco malo que se crea para capitalizar o absorber los tóxicos, en realidad fue una coartada sin ningún tipo de eficacia. No, sí, para los que metieron ahí los tóxicos sí ha sido una solución. Pero si este banco tenía... Pero no quiso ponerlo. ¿Y por qué no lo forzaron? No quiso ponerlo. Pues porque, como tú has dicho, porque no había nadie que lo forzara a que lo hiciera. O es que no lo dejaron. Eso es lo que dijimos antes off the record y ahí no nos vamos a meter. Claro. Cuando tú tienes esta situación y está tal, y los demás no lo hacen y este no lo hacen, puede haber algo. Sí, 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 sí. Pero bueno, ahí no vamos a entrar, Manolo. ¿Para qué? Y después del tema, yo quería un poco también plantearos lo de la muerte del chico este de Echevarría en los atentados de Londres, ¿no? La sangre fría que hay que tener para reaccionar como este chico reacciona. No, sangre caliente, distinto. Sangre fría no. Él se reaccionó en un calentón, en un calentón como a lo mejor tú reaccionas o no. Lo que pasa es que no sabemos cómo vamos a reaccionar en ese momento. Pero a mí no me preocupa tanto que el pobre chico, pobrecito, que ha muerto precisamente porque tuvo un ataque de pasión, de defensa, de una injusticia que estaba viendo en una barbaridad, sin calibrar... Sin venir en aquel momento lo que era. Sin calibrar lo que iba a pasar. Según lo cuentan los compañeros. Pero lo que me impresiona más que nada es la actuación de las autoridades inglesas. ¿Cómo es posible que... Pero bueno, estamos en el tercer mundo, Inglaterra. Gran Bretaña, el Reino Unido, que está con las YAL, el MI5... ¿Cómo es posible que tengan a la familia, sin identificar un cadáver, casi una semana? Eso ocurre en España y no me vea lo que es la crisis de gobierno que hay. Le forman al gobierno que esté la de Dios. Eso es lo que me maravilla, que el pobre chico este pueda no calibrar la... Está entrando mucho por las redes sociales, está entrando mucho que a lo menos haya algo más. Que pueda haber algo más, ¿vale? ¿Y esa es la autopsia? Está llegando muchas cosas de que no queremos ver temas hasta que no pasen las votaciones, porque puede ser que tenga heridas de bala. Está entrando... Yo creo que no, pero que está entrando con las redes... Eso no lo desmintió ayer... Está entrando con las redes... Muchísimo. Con las YAL lo desmintió ayer, efectivamente. Que sí ha vivido un herido... Hay un herido que está internado de bala, de fuego amigo, que sí. Pero no tiene ninguna herida de bala. Se va a saber en las 12, a las 12 se va a saber en las 12 se va a saber en las 12. Lo que pasa es que yo no sé qué... ¿Cómo se puede tener...? Tampoco había dado cuenta que eran tres. En el que alentó se ha ido... Ellos pensaban que era una pelea... Y los otros dos ya se le metieron los tres con él. Entonces eso no puede pasar cualquiera. Tuve una pelea y no analiza la situación. No, te metes, pero claro, hay dos más que van a venir luego. Él no se dio cuenta de... Bueno, hay una imagen que han dado a las televisiones que es grabada directamente. Un chaval cruza la calle y de buena primera vienen los tres y la atacan y lo acuchilla. Cosa sorprendente, ¿no? De la naturaleza humana. Una cosa increíble, ¿no? Esta imagen de Echivarría que le da por el partido. Otra imagen de Echivarría que le da por el partido. ¿Eso también es...? El problema de estos casos... Lo que pasa es que viene otro por detrás parece ser... Ha tenido la desgracia que te ha pasado a ti, ¿no? Es decir, que en estas alteraciones, pues a uno le clavan una navaja y a otro le disparan o lo que sea. Es más que no sabes lo que nos ocurra. Porque no sabes cómo va a reaccionar. Claro. Reaccionas de una forma automática y apasionado y no sabes si te vas a acojonar y te vas a quedar quieto o te vas a ir o te vas a ganfar. En defensa de quien seas. Y ahí está el caro cruz de tu destino. Vamos unos segundos a publicidad y volvemos. ¡Gracias! 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 Con la conversación en nuestra tertulia de Huelva-La Mirilla, en La Mirilla de Huelva, nos habíamos quedado hablando de los atentados de Londres y la muerte de Echeverría. Ahora, tenemos fenómenos ya continuos en el Reino Unido de atentados. O sea, que podemos decir que ha habido dos seguidos, tres prácticamente seguidos, y después me tiene confundido absolutamente. Yo pensaba más en la madurez del Reino Unido, incluso desde el punto de vista político e institucional, ¿no? Pero me sorprende, primero me sorprendió mucho la decisión del Racing, y después me sorprende que una primera ministra que tiene mayoría absoluta, que puede gobernar sin ningún tipo de problema, convoque con dos años de anticipación una elección anticipada para perderla. Bueno, ¿por qué convocó Cameron el referéndum sobre la Unión Europea? Porque lo había prometido en campaña. Podía haberlo retrasado, porque él creía que lo iba a ganar de calle y lo iba a afianzar en el poder para las siguientes elecciones. Y se equivocó, porque todo lo que reposa exclusivamente en la decisión de las personas directamente es un aburro, es algo absolutamente incontrolable. Y ahora esta señora, pues bueno, va a formar gobierno como pueda, no sé si se juntará con los unionistas. Con los unionistas de Irlanda. Pero que se ha pegado también un pelotazo, que se ha pegado también, han sido los nacionalistas, los independentistas, los separatistas de Escocia. De repetir el referéndum. ¿Por qué lo pierden? Han perdido... O sea, es una llamada de atención también un poco a los nacionalismos. Es que ahí pasan dos cosas, creo yo. Una es que siempre se dijo de que todo aquello que funciona bien no lo mueva, ¿no? Entonces si tú tienes ya una mayoría absoluta, es decir, una imbecilidad, perder la mayoría absoluta, ¿no? Esta señora, que día ha jugado mucho a ser... Claro, a la tacha. A la tacha, sí. Y segundo, es que yo creo que lo que está sucediendo en la última elección en todos los sitios, es que los comportamientos de los seres humanos van cambiando y son difíciles de pronosticar. Y nos llevamos sorpresas. El Trump fue uno. El Trump fue uno. Aunque por tanto había por dilucidar... En Inglaterra o en el Reino Unido... ...de manipulación de esa elección. Claro, el Cameron, bueno, sí, puede que intervenga la manipulación, sin duda. Nosotros también hemos pasado por situaciones donde se ponen dudas si se manipuló o no, ¿no? Sí, sí, sí. Así que yo creo que estos acontecimientos están haciendo de que ya las elecciones no están tan definidas como estaban antes. Y aparte, que es lo que hemos tenido en esta primera parte de la tertulia, que la gente ya también está reaccionando respecto a una situación que se considera engañada y estafaa, ¿no? Es decir, que esto no solo está sucediendo en España, a lo mejor está sucediendo en otros países. Y claro, el ciudadano medio es el que al final paga las consecuencias. Y eso origina una inclinación de votos. De hecho, nosotros hemos perdido el bipartidismo. Y tenemos cuatro partidos. Dos de ellos por la indignación del pueblo. Uno en un sector y otro en otro sector, ¿no? Y eso a la hora de elecciones, pues nadie sabe por dónde van a salir. Porque gente que ha sido siempre clásica de votar sobre una situación, hoy están cambiando el voto o no votan. En el Reino Unido lo que llama la atención, porque allí hay que registrarse para votar. En las últimas semanas se habían registrado 700.000 jóvenes. ¿700.000 nuevos? Jóvenes todos, ¿eh? Que no habían estado en anteriores elecciones. Hay unos cambios importantes. Sí, hay unos cambios importantes. Con las tecnologías. Las tecnologías, todas las redes sociales, tienen una rapidez de movimiento. Hombre, y tiene a Juan que está gobernando con Twitter. Efectivamente. Eso ya es una cosa, digamos, de... Ya hemos pasado de la cartelería, hemos pasado de pegar carteles. Los cambios son tan rápidos que no da tiempo y no pueden controlarlo. Eso todavía tardaremos. Bueno, ya sabéis que están estudios implantando un chip para poder viajar, comprar los billetes. No, no. En el dedo para poder ponerlo en el... Porque los billetes no se van a poner así en la máquina. No, no, no lo vean atrás de la máquina. Se van a poner en el cuello. Porque ya se ha hecho el experimento en uno de los países nórdicos, ¿no? No sé si en Noruega. Noruega, que por cierto, es el país... A mí me encanta su paisaje y su naturaleza. Pero también es verdad. Y también su nivel altísimo de vida. Pero sabéis que está en el ranking de los suicidios, ¿no? Y no sé si en Noruega o... Le tiene mucha sensación de soledad, ¿no? Pues no lo sé, no lo sé. Quizás, no lo sé. Pero si es verdad que se te meten en... Hay mucha distancia entre tú en la vista del mapa y entre los... No es tan grande Noruega, no es muy grande. Y las temperaturas son muy bajas. Las temperaturas son bajas, pero hay unos niveles de confortabilidad muy grandes. Esos temas de clima que influyen mucho. La luz. El tema de la forma de vida, el clima, se cobran la gente el coco. El tema de suicidio, toma la luz. La luz. La falta de sol y de luz y eso... No creo que se sugiere porque le he implantado el chin, ¿no? Y el hábito de la bebida de alta graduación también. Sí, se está consumiendo mucho en la parte norte de Europa, se consume muy la bestialidad. El Aquavit, que es un aguardiente de unos entre 40 y 60 grados. Pero es muy caro, es carísimo. Una copita así te vale 10 euros. Es muy caro, muy caro. Lo que te iba a decir es que ya se están implantando esos... Como tú decías, que estamos avanzando de una forma incontrolada técnicamente. Pues, hombre, si Orwell ahora tuviera que escribir en 1984, ya se ha quedado viejo. En 1984 lo veis y dice, estos carrozones, qué tonterías hacían, ¿no? Coño, el Scott ha tenido que inventar su nuevo alien para ponerse un poquito al día porque la técnica está avanzando. Bueno, a lo que vamos, que nos van a poner un chip. Y con ese chip no solamente vamos a poder pagar desde lo que se trata, sino que vamos a estar controlados absolutamente. Ya no va a ser una opción como con el móvil, si quiere estar localizado, no quiere estar localizado. Con el chip va a estar localizado. Desde los controles de la policía de carretera, los billetes del tren, la factura en el restaurante o incluso las copas, con el chip. No tienes que marcar, con que pases por el arco ya está. Y lo del teléfono ya, pagar con el teléfono, se va a quedar, va a haber un salto. Mi perra, animalico, que murió hace, tú la conociste, amigoyita, pues tenía un chip en el cuello. Y le pasaban un lector y se decía que las vacunas que tenía, cómo se llamaba, dónde vivía, quién era su dueño, etc. Pues nosotros lo mismo. Entonces yo reivindico la naturaleza salvaje de patria. Entonces nos vamos todos, entonces me voy a la sierra, ¿sabes? Me voy al barranco de Cortelasol. A Bardandú, en la poza del Charco del Malo, aquellos con un jacuzzi. Allí nos vamos a poner y allí vamos a hacer el próximo programa en la poza. Y no hablamos de banco, de política, de nada más que... No, la catarata, hay una catarata de agua, que la cámara escuche un ratito la catarata, los pájaros, en vez en cuando el merchan, que diga algo. Escuchad, hablando de la sierra, os voy a contar un tema muy interesante que va a dar mucho que hablar. Se llama Desafío Patanegre. Desafío Patanegre. Como os comentaba, el turinito de Santana, que se ha puesto las botas. Sí. El turinito de Santana está al nivel de aventura. Mira que era un pequeño municipio. Yo estuve allí muchos años cuando... Sí. Pero mi primera vez toleó el hijo del litri. Ah. En la mesa errada que hubo. Pues hay alguien en el turinito que está... Y el pueblo es un pueblo pequeñito. Le está dando vuelta al coco, le está dando vuelta al coco. Y aparte de lo que comentaba, de la marcha nórdica, del Northern Walking, ahora se han inventado otra historia. La historia es la siguiente. Se llama Desafío Patanegre. En Ronda tienen mucha aceptación los 101 kilómetros de Ronda. ¿Qué es los 101 kilómetros de Ronda? La Legión, cuando los soldados ya terminan su ciclo de preparación, antes de darle ya el visto bueno, tienen que hacer 101 kilómetros andando con todo el cerme, todo el material de montaña, ¿no? El equipo. A ti me conté yo una nota de la mili. Entonces. Sobre eso. Pero empezamos con la batalla. Por la Sierra de Ronda. La batalla, no, la verdad. Entonces empezaron a irse gente del pueblo a hacerlo, o peñarlo, ¿no? Que las eduquen bonitos, Ronda, no sé qué, está igual. Empezaron a entrar gente y ya dijeron, bueno, vamos a hacer esto mismo, pero para gente normal, que no sean militares. Bueno, cuando abren, lo hacen todos los años, cuando abren el cupo, abren las inscripciones, en 24 horas se acaban. Están yendo del orden de 2.000, 2.500. 2.000, 2.500. ¿Dónde empieza? En Ronda. ¿Y dónde termina? En Ronda. Ah. Bueno, si termina en Ronda y vamos al traga buche después a hacer una buena comida. Ronda, Ronda. Hay que hacerlo en 24 horas. Que dan 24 horas para hacerlo. Tienes que hacerlo en 24 horas. Si no llegas a 24 horas, no te dan luego el diploma de participación y tal. Muy bien organizado por la Legión. Cada 5 kilómetros tiene puestos de paso, te controlan, que sea verdad que vas pasando. Te dan fruta, agua, por la organización perfecta. Vale. Eso tiene una aceptación, yo lo he hecho tres veces. Es un tema que es muy bonito. Si no lo quieres hacer entero, pues hace 40 kilómetros. Bueno, lo que quieras. Bueno. Entonces en Santana han dicho, ¿por qué no hacemos esto aquí? En la Sierra de Huelva, que es un sitio fantástico para hacer la prueba esta. Y nos quitamos, han tenido la inteligencia de quitarse de todos los mogollón de organización. Porque tenés dos mil tíos andando por el campo y dándoles controles médicos y controles de paso. Eso es un follón. Han hecho un sistema muy bueno. Y sin fechar. Se puede hacer durante todo el año. Tú te apuntas, te dan un GPS, el GPS te va marcando las rutas que tienes que hacer. Y además verifica, al final, entrega tu GPS y verifica que tú lo has hecho. Se puede hacer a pie, se puede hacer en bicicleta, se puede hacer a caballo, se puede hacer de marcha nórdica. La opción la eliges tú. La puedes hacer en un día o la puedes hacer en varios días, como tú quieras. O en varios tramos. En varios tramos, en varios días. Aquí no te dan fruta niña. No, ahí no hay nada. Ahí tienes que llevar. Escucha. Entonces el ayuntamiento no tiene problema ninguno porque no tienes que organizar nada. No hay fruta niña. Ahí no hay... El itinerario, ¿no? El itinerario, varias especies. Te dan el itinerario. Son 105 kilómetros. En el otro lado son 101. Aquí han puesto un poquito más. Para quedarse por encima. De ronda. 105. Y entonces ahí un tema. Como hay mucho pique con el deporte extremo este, pues la persona va a intentar hacerlo en mínimo tiempo. Uno que dice, pues lo voy a hacer en 20 horas. Yo tuve que hacerlo de ronda, pero cuando estaba en los campamentos de milicia. Y lo hacía con el mosquetón. Y 40 kilómetros me han dado esta castellana. Las pollas, todos los trucos de las ampollas. Y tenía mis 18 años. Y meten la bujita para que las pollas sigan tirando todos los trucos de eso. Pues 101 pasa un momento que es como los maratón, el muro. Y cuando pasan los 60 kilómetros ya te ha de huevo. Yo creo que es peor. En las 40, que cuando ya están los 60, 70, es un muro. En vez de ese muro. Normalmente, ¿en cuánto tiempo se hace? En 24 horas. En 24 horas se hace 100 kilómetros muy bien. 100 euros se hace. Pero tienes que estar preparado. Tienes que descansar. Tienes que llevarte un tiempecito andando. Hace 10, 20, 30, 40. Va aumentando. Tú tienes que estar durante un mes preparado todo eso. Va aumentando. 24 horas y no duerme ni nada. No, no, no duerme. Esa es la parte más bonita de la marcha. Cuando ya se hace de noche. ¿A ver sin dormir? Que va con el frontal. No ve. Entonces, normalmente lo hacen con luna llena. Coincide luna llena. Para que la gente vea. Y la sierra de Ronda. Estrellado con luna llena. Eso es espectacular. Eso es muy bonito. Es muy bonito. Y entonces pasa eso. Cuando llevas ya tantos kilómetros. Es curioso. Te cuesta más trabajo bajar que subir. Es un tema que la gente no lo sabe. Tú vas andando. Y cuando andas un domingo así con las amiguitas. Lo que te quejas es cuando le cuesta arriba. Hostia, me cuesta arriba. Hasta allí vamos a subir. Bueno, pues en esas circunstancias es al revés. Lo que te cuesta trabajo es bajar. Cuando viene una cuesta abajo dices. Otra cuesta abajo. Porque ya las llevas ya tan pilladas. Que no puedes bajar. Y es más difícil bajar que subir. Como cosas curiosas. Cuando nosotros hacíamos la... Muy buena idea. Esa era la marcha grande que hacemos en... Baja de espalda y te pongo más a subir. En la emisión. Hacíamos un montón. Para poder hacer la de los 40 kilos. Y aún así todo. Una de los 40 kilómetros pesaba. Y teníamos entonces... ¿Puede ir hablando en silencio? Sí, sí, sí. Eso puede... Puede ir... Pues yo te voy a decir una cosa. Es por eso que tú comentabas. Yo quise la mili en Canarias. No ya fría. Tocó el campamento. Y bueno, cuando empezaron la instrucción y tal, pues nos dieron todo para subir a... Había que subir una cuesta. Yo el segundo día yo no podía. Y yo empecé a pensar, tengo que hacer algo para escaparme de esto. Todo el tiempo he pensado, tengo que hacer algo para... No sé lo que pasó, pero el tercer día, pitando, jugando a baloncesto, me partí este dedo. Se acabó. ¿Te lo partiste de verdad? Me lo partiste de verdad. Además, con la... No, pues a él te lo estuvo ahí al loro. No, no, pero yo he preguntado por qué. Me mandaron a la enfermería y me dijeron, no, esto no tiene nada, no tiene nada, vamos a rodearlo y tal. Pero claro, yo me fui a los pocos días viendo que eso se ponía morado, morado, morado. Y claro, ya llegué un domingo y dije, bueno, usted, esto es muy feo. Cuando la abrieron, estaba fatal. Me tuvieron rápidamente al hospital que llevarme, abrirme, sacarme. Y ya a partir de ese momento, yo no juré bandera. Juré bandera con los lisiados. ¿Ya no tuviste más? Ya no ande más. No ande más. No ande más. ¿Pero no ande más? ¿Pero no ande más? ¿Pero no ande más por el dedo? No, ya no, ya yo me escapé entero de olla fría. Porque con el dedo, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya no hice campamento. De ahí me mandaron ya al destino. Supongo que no hubiera hecho una bola de bandera. Prácticamente, no hubiera hecho falta. Para comer, para comer, para... ¿Pero no hubiera hecho una bola de bandera ahora? Sí, en mi pueblo de Constantino hay una bola de bandera. ¿Pero no hubiera hecho una bola de bandera, Vido? Tú fíjate bien... Ah, va a bailar este fin de semana. Pero fíjate bien, Patric, que en lo que suele andar un ser humano a un buen ritmo es 5 kilómetros a la hora. Sí. En 10 horas son 50 kilómetros. 5 o 6, 5 o 6. Y son 100 kilómetros en 20 horas. Sí, que te quedan 4 horas para comer, descansar un rato o lo que sea. No, no, no. Tienes que estar muy preparado. Como te pares, a campo a lo mejor es menos de 5 o 6. Sí, menos. Peor me lo pones. Peor me lo pones. Tienes justo para no descansar. Para no descansar. Pero es que no puedes descansar. Como descanses ya, mueres. No puedes. Y por eso. ¿Qué pasa por los controles? Tienes que estar muy preparado. Tú pasa por el controles. Yo he hecho eso con mi vida de 8 años y tienes que estar muy preparado. Como te pares. Eso no lo puede hacer cualquiera. Salir, sí. Ahora, hacer los 100 kilómetros. Bueno, salen 2.000 y terminan 600 o 400. Se queda mucha detena en camino. Si fuera 24 horas comiendo, como la gran buffet, que se juntan los 4 para comer hasta morir. Habría 5 candidatos desde el momento. Pero yo sí morí. Yo sí morí. Y la Sierra tiene muchas más posibilidades, ¿no? Desde el punto de vista... Ahora se está dando mucho el tema del senderismo. Senderismo, hay muchas empresas que están llevando gente. El tema del senderismo se está moviendo mucho. Y la moto también se está moviendo mucho. La moto no, porque está prohibido. Es parque natural. No, me refiero que los bicicletas. Bicicletas, sí. Bicicletas mucho, muchísimo. Bicicletas mucho. Que va, al final, a tener conflicto. La bicicleta, a lo largo, va a tener conflicto con los senderistas. Ya está pasando en Barcelona. Hay senderos que... Es que van por el mismo sitio. Claro. Entonces, hay... Es un peligro. Hay, claro. Hay sitios donde... Aquí no hay problema todavía. Porque hay cuatro andando y cuatro en bicicleta, ¿vale? No hay problema. Pero en parques naturales, que hay mucha gente, en el que va andando no le gusta que venga una bicicleta. Porque normalmente ya la gente de la bicicleta no van de paseo, sino van ya fuerte. Como está aquí en la Huelva Extrema, que es también un tema de bicicleta de 150 kilómetros de Huelva, de la Sierra Huelva, habría escuchado la de la Huelva Extrema, ¿no? Entonces, la gente a esos niveles van a la bicicleta, pero fuertecito, no el paseo. Y entonces, en un camino que tú vas andando, te vienen cinco o seis tíos bajando, y te tienes que echar al camino, te tienes que echar para el lado, porque te cogen. Y normalmente van niños chicos, va un perro, va la familia andando. Entonces, ese conflicto todavía no ha llegado aquí a la Sierra, pero con el tiempo llegará. Y en Cataluña hay ya camino explícito para bicicleta y hablando de bicicleta, un paréntesis, es que viene al pelo. Resulta que aquí hay unos carriles bicis, ¿no? Sí. Concretamente, las más desarrolladas en la ciudad, las más desarrolladas están en Pablo Rada y siguen hasta además. Sí, lo que es la avenida de Colatero. En Pablo Rada hay un garaje que se llama Empac, en donde yo entro con cierta frecuencia, que tengo mi coche en mi casa, en la calle La Fuente, en mi propio garaje, pero a veces cojo otro coche que se estaciona allí. Resulta que tú doblas para entrar al Empac y tienes que atravesar el carril bici. El carril bici no han impedido que aparquen coches en un sitio y en otro, con lo cual no ves absolutamente nada. Para ver tienes que meter el coche. Lo tienes que meter para poder mirar. A veces, porque no viene casi nunca, esos carriles bici no los utiliza prácticamente nadie, pero a veces viene un ciclista perdido, como uno el otro día, que viene zumbado, tirado. Mira, no lo mate, porque tuvo unos reflejos extraordinarios. Pero eso, hombre, si nos escuchan las autoridades municipales, por favor, o bien que pongan un prevenga en los casos donde se prevé que pasen muchos vehículos, como es ese garaje, concretamente el de Empac, o bien que pongan una señalización a los ciclistas para que pasen con precaución, o que quiten los aparcamientos, porque aunque yo, que soy usuario, pase con mucha precaución al garaje, no veo, porque hay coches puestos, no veo si viene un ciclista. Un descuido. O un descuido. Pues, eso es una aberración. Otro tráfico que están desviando a los carriles y bicicletas, sobre todo en Cataluña, la cantidad. El problema es la cantidad. Somos muchos. El tema de las bicicletas eléctricas, los monopatines, todo lo que es eléctrico, antes había empresas de turismo, iba con el patinete este, iba haciendo la visita de los monumentos, y todo eso lo ha decidido al ayuntamiento ahora mismo a los carriles. Pero la gente tiene sus propias bicicletas eléctricas particulares también. Entonces, sí, sí, claro, porque yo en A-Lat eran cientos, y anda que coge una velocidad. Pero eso son bicicletas eléctricas y son bicicletas reales, pero estamos hablando de un montón de cosas que hay, de monopatines, de el patinete este de dos ruedas solo, de montones de estércoles, que no son bicicletas, y eso antes iba por las aceras. Y la aromatía lo ha desviado todo a carriles bicicletas. A carriles bicicletas. Y como los carriles de bicicletas no son muy anchos, cuando va un bicho de esos y una bicicletas, ¿qué pasa? Hay problemas, hay problemas. Hay problemas. Mira, es que muchas veces cuando se diseñan las cosas, parece como si los que han diseñado no tuvieran en cuenta. Como si no hubieran ido a A-Lat que vayan a A-Lat que hay el triple bicicleta en el coche y no hay ni un conflicto, porque está todo estudiado, pensado, racionalizado para que no haya conflicto. Aquí nos pensamos que hacer un carril bici es abrir un espacio y ala. Y ya está. Es una vía decorativa. Es decir, lo que hay que hacer es profesionalizarla. Naturalmente, hay que profesionalizarla. Hay que señalizarla, hay que hacer que el peatón vea la... Diseñada por ciclistas, no por personas que no conocen. No por, no por, no por. Pero yo decía, no solo el tema de este ciclismo, sino para los que van mucho a la Antilla, la Antilla tiene dos posibilidades de entrar, o la primera que pasa por Lepe, o la segunda que es la de Villablanca. En el acceso de Villablanca no hay rotonda. No hay rotonda. No hay posibilidades. Entonces tú vas a ir a lo que te encuentras con una barandilla que te impide absolutamente ver quién te viene por la izquierda. No ves quién viene por la izquierda. Tienes que meter el coche y jugar al trap. Y es precocitivo. Lo lógico sería que en la primera salida si hay una rotondita que te conduce directamente al carril. Aquí no. Aquí te tienes que jugar en el stop, por la derecha lo ves, pero por la izquierda no ves nada absolutamente. No sé quién pudo diseñar un puente de esas características. Esos pasos hay muchos. Hay más de uno. Lo típico es la derfa, el jardín. ¿Qué te impiden ver? El matojo de la derfa y te cae y no... Te han puesto allí una balancita de esas grandotas que tú llegas allí y tienes que salir y no ves. Eso es una cosa muy típica. Es lo bonita que es la planta. Eso sí, precioso. Pero la planta crece y antes había una figura que era el del peón caminero, que era el encargado de mantener los arcenes o bermas, como dicen en Latinoamérica, limpios y libres. Y si hay una planta que adorna, pero que la planta adorne, pero que no se convierta en un elemento peligroso para el tráfico. Bueno, para ahora esa figura ha desaparecido. Ya no hay quien cuida eso. De vez en cuando te pone ahí... Empresas de mantenimiento. Empresas de mantenimiento. También esta semana hemos tenido aquí al ministro de... Fomento. De fomento. Que en el primer lugar vino para arreglar el puente del Guadiana, que debe estar muy mal, cuando han venido rápidamente los dos ministros a una actuación rápida para incluso consolidar los cimientos. Vamos, lo que es el... Bueno, ya han venido a hacerse la fotografía y decís que han llegado a un acuerdo para poner a mitad el 50% cada uno. Pero han tenido... Para hacer unas reparaciones de las tirantas y del firme. Sí, pero no debe estar el puente en muy buenas condiciones cuando han venido tan rápidamente. Esa es una de las inversiones que nos va a llegar. Se está hablando de eso desde el año 14, desde el 2014. ¿En el 2014? Sí. El 2015 se aprobó y ha tardado dos años en materializarse en un encuentro entre los dos ministros. No sabemos cuánto tardará la obra en comenzar. En sacarla. Bueno, las obras de momento durante el verano van a estar paralizadas porque tú en este momento cierras uno de los carriles o de los dos vías pues ponen un atasco impresionante porque cuando hay más comunicación en verano entre eso... Lo curioso es con la poca perspectiva y la poca visión de futuro que se hacen las cosas. Es como el puente del Centenario de Sevilla o ese mismo puente. ¿Por qué dos carriles estrechísimos por cada dirección con un poco más dinero y haces tres carriles y un buen arcén peatonado? Lo triste es que Portugal lo quise hacer. Fuimos nosotros los que... Sí, sí, porque nosotros ya nos repetimos en el quinto centenario que hicimos un puente que colapsa la circunvalación de Sevilla de forma estrepitosa porque no tiene los suficientes carriles. Cuando por muy poco dinero... Muy poco dinero no, pero vamos a ver. Asumible. Se podría haber hecho un buen puente con tres o cuatro carriles por cada dirección. Como aquí en Portugal. Eso quiso Portugal. Y nosotros... Fíjate que puente tan ridículo. Tú sabes, pago lo que se recauda lo rada que hay. Es verdad. A 60 por hora y... Y han pagado el puente 14 veces. Bueno, han pagado tela. Claro. El puente la paga 14 veces ya. Y con el... Bueno, con que no se hubieran gastado el dinero en el estadio de La Cartuja. Sí. Ahí está el pobrecito. Yo en ese estadio he tenido despacho. Sí, todo el año de despacho y me ponemos bien. La parte de fuera está muy bonita. Pero lo que... Y el concepto. Pero ahí está una pena de estadio absolutamente desocupado sin ninguna utilidad que es un inmovilizado de muchos millones de euros. Hay conciertos, judo y... Y eso es uno de los monumentos a las barbaridades que se han hecho desde el punto de vista... Sí, eso es lo que habló don Alejandro Rojas. Don Alejandro Rojas Marcos, sí. Sí, señor. Aprovechemos. En el puente Sifón hay una cosa muy curiosa y desconocida, que hay una tubería que no se ha utilizado nunca. En el puente Sifón hay dos tuberías para traer el agua del Piedra, la que está en funcionamiento, que va a colgar el puente y una submarina que pasa el río por abajo. Y esa costó un dineral. Esa la hizo Pallino con unos equipos de francés y no se ha utilizado nunca. Hubo problemas... Se le acababa el muelle de madera, ¿no? Donde cargaban la gabarra para hacer... Va justamente por debajo del puente. Va el puente, va la que está funcionando y va por aquí abajo, en el puente Sifón, pero por debajo. Entonces hubo que, como el fondo de fango, hubo que rachear, hecha piedra para que la tubería tuviera consistencia, no se te partiera. Hubo que hacer una zanja, rellenarla de piedra, una obra carísima y luego va el tubo. El tubo es enorme. Bueno, se puceaba por dentro del tubo y se puceaba. Y no se utilizaba. Y no se utilizaba. No se utilizaba, se utilizaba y se ha quedado ahí perdido y eso es que no lo conoce casi nadie. Yo sé por qué, sé que Pallino estuvo con los franceses instalando y fue una obra carísima porque hubo que hacer una zanja que atravesaba el río, llenarla de piedra para luego la tubería tuviera un punto de apoyo. Qué verdad. Se montó y hasta ahora. Vamos, un segundo de la policía. ¡Suscríbete al canal! Recuperamos la conversación que ya manteníamos aquí en el intermedio. Yo quería, Manolo, esta semana que viene entregáis los premios del concurso de... El lunes. De la Fundación Flores y Menos de Comi. Comi, dibujo y aventura. ¿Cuántos niños han participado o estos chavales han participado? Pues ha habido como unos... entre todos unos 900 trabajos. ¿Y de muchos sitios de España? Sí, 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 sí. Este año han participado mucho de Madrid. ¿De Madrid? Muchísimas han participado este año. Y de todas las obras españolas, en realidad. Hemos logrado un programa que se le comunica a todos los colegios de España, con lo cual se difunde... ¿Y cómo lo hace la comunicación a los colegios? Le ponemos la base en la que publicamos con anterioridad, claro, cuatro meses antes, de tal manera que puedan mandarte los trabajos. Y ya hemos... también en la página web nos pueden mandar los trabajos a través de la web, ¿no? Con lo cual, ese tipo de cosas ha originado que se aceleren. Será el lunes en la Fundación Caja Rural, en el Salón de Actos. En la Fundación de Caja Rural. Con la fundación también de la Fundación. Eso es. ¿Cuánto tiempo se lleva haciendo? Pues está en la 17 edición. 17 edición. Sí, ahora mismo se están entregando precisamente unos premios en Trigueros, unos premios literarios de narración corta, que también tiene una participación enorme. Yo estaba invitado, pero obviamente no he ido, ¿no? Estoy aquí. Y la verdad es que tienen un éxito y una calidad extraordinaria. Y me decía su promotor que tienen hasta 400 o 500 participantes cuando los premios en realidad son tres o cuatro, nada más. Y luego, muy agradable en el convento ese, se toma después una copa con los premiados, con los... Es muy agradable la entrega de los premios. Yo creo que es una labor porque es muy importante que un niño reciba un premio. Es decir, eso le da un estímulo enorme, ¿no? Y yo creo que... Pero podemos dar los premios de Coca-Cola, ¿de acuerdo? Eso es. No estudiábamos entonces. El hecho de que un niño reciba por un cuento o con un código reciba un premio le da un estímulo enorme, ¿no? Y la verdad es que nosotros nos consideramos muy satisfechos con este tema, ¿no? Y después, la otra actividad que hacemos es las lecturas de Platero, que ya es la cuarta edición la que hemos hecho y también tiene muy buena cosa. Y las de Navidades. Sí, sí. Y la de... Y ahora lo que queríamos es hacer una semana cultural en otoño, que a ver si participáis. Una semana cultural pero con distintos programas de conferencias. Sí, sí. Con los de conferencias. Bueno, pues lo mantiene informado, ¿no? Sí, sí, sí. Donde también había... El otro día hubo una asamblea general de... Pero no sé, en octubre. En octubre. Hubo una asamblea general de... Creo que tú estuviste de la asociación esta cultural de la fotografía. Que se dirige José Luis Ruiz. Que fue impugnada, ¿no? Ah, sí, sí. La actitud... La actitud, sí. Fue impugnada y se iba a repetir esa... Eso. En el despacho de... De Jaime Madruga. De Jaime Madruga. ¿Se ha hecho ya o no? Parece que sí, pero no han llegado un acuerdo. Había un problema de un nombramiento y parece que no han llegado. Es que estaba en Madrid el lunes y martes y no pude asistir. Ah, ¿y cómo se hace en el despacho de Madruga? Yo lo conozco, el despacho de Madruga. No, ya, no. Va a poca gente, ¿no? Va a poca gente y entonces Jaime ofreció la posibilidad que se hiciera allí, ¿no? Ya. Y entonces también es otra labor que hay que reconocer que... Sí, se está haciendo interesante. Se está haciendo muy interesante. Ya tiene siete ediciones y la verdad es que la actitud de 21 hoy día pues ha impactado en la ciudad y el número de visitantes es enorme. No sé si han sido este año 47.000 visitas a la que ha tenido a las exposiciones. ¿Y la ciudad gastronómica? ¿Qué? ¿Tú la has notado? Ahí no estoy yo. ¿Tu gente de BD lo has notado? ¿Ha comentado alguien algo? En absoluto. No tenemos comentario. Bueno, se está viendo a nivel de prensa y de actos, pero realmente no se está viendo en la ciudad. ¿En la ciudad no se nota? No. Eso lo van a decir luego los hoteles, la ocupación y lo van a decir los restaurantes. Sí, es poco posible que se note. ¿Tenéis ya datos? ¿Hay ya datos o no hay datos? Hombre, está habiendo cosas como el tema del tenis, si han movido los hoteles, si está moviendo gente. Pero a nivel de... como gastronómico, por lo menos que yo tenga noticias, ¿no? No se está viendo. No ha impactado. La gente no comenta que eso le esté repercutiendo. Sí, de acuerdo. A lo mejor tendrá un sector... Hemos salido en alguna revista como lugar de gastronómico y tal, pero no con las fuerzas que todo el mundo esperaba que podía tener. Sí, esperaba que podía tener. Fíjate, yo pensaba que podía ser... Estamos ya en junio. ...la elección de la ciudad gastronómica Huelva que podía ser un buen motor para que se montara algún tipo de encuentro gastronómico de mercancía, de productos y de técnicas anualmente o bianualmente como ya yo lo propuse hace ya años y lo dejé por ahí escrito en una revista de onda cero cuando la sacó y realmente ni ha tenido ese efecto ni va a servir como lugar de encuentro a nivel popular al menos de cocineros, cocina y productos ni parece ser que lo tienen en la mente institucionarlo, hacerlo, porque motivos hay. No tenemos cocina, es la verdad, salvo el Santi que ha hecho algo y demás, pero tenemos unos productos extraordinarios. Quizás por eso no tenemos cocina. Claro, es que el producto ya es suficiente. Es que... Hay levante porque no tienen productos. Claro, es que... Tienen unos productos maravillosos. Claro, pero en Asturias, por ejemplo, tienen unos buenos productos y una buena cocina. Y en el País Vasco lo mismo y en Cataluña tienen buenos productos. Lo que te quiero decir es que al final es lo que está diciendo, va a pasar a lo mejor sin pena y gloria porque no va a dejar huella. Yo creo que habrá una repercusión, que eso va a tener su repercusión. Es una repercusión nacional e internacional. Yo no soy especialista en la materia, pero observo dos cosas. Una, que al igual que, por ejemplo, antiguamente la gente íbamos a las quinitas de espero y era una referencia, ¿no? Sí. Ya hoy, eso parece que no existe ese gancho, ¿no? Y yo creo que es una pérdida de valores. Y otra es que la restauración no puede vivir solo de los viernes, que al norte está lleno el viernes, ¿no? Y el sábado. Es decir, hay que ir a un tipo de oferta que tenga un diario. Antes vio ese diario cuando había negocio para dos días de la semana. Había negocio, pues se notaba bastante. Habíamos el paraíso, yo me acuerdo que tú entrabas en el paraíso y los que estaban sentados entre los días de entre semana eran todos empresarios o gente que estaban haciendo relaciones comerciales. Eso se ha perdido. La crisis se lo ha llevado. También es cierto que aquí ir a comer... La diferencia es desayunar a las seis y media de la mañana. Ir a comer también es muy caro. Sí, ir a comer es muy sangrante. Yo me muevo que tengo que ir muchas veces a Cádiz o Málaga. Málaga es mucho más barato. No es normal que una ración de bokeolos vitorianos que se lo llevan de aquí, en Málaga valga seis euros y aquí doce. Málaga es la diferencia. Y bueno, allí lo fríe también muy bien. No te explicas cómo en Granada te ponen un vermouth magnífico con una tapa extraordinaria por dos euros. Este es de los poquitos sitios. Y aquí te cuesta seis euros lo mismo. Este de Huelva debe ser de los poquísimos sitios en España que no te ponen una tapa con cualquiera de vidas. Sí, sí, sí. Es verdad. Entre los sitios a mí me ha sorprendido siempre porque en los demás sitios llegan y todos ponen una tapa. eso sabe lo que ocasiona un dinamismo extraordinario del sector de la hostelería. Ahora mismo he venido yo de la plaza del punto acá y acabo de ver un establecimiento cerrado, con el cierre que ha cerrado. Entonces, ese dinamismo hace que no haya una esquinita de espero tradicional y sólida que sea una referencia. Hay muy poco como referencia porque la referencia al paraíso o aquel que había en las fueras de Aljaraque. Las Candelas. Las Candelas. Abajo. Yo lo conocí cuando estaba aterrizo y tenía puestos las mesas eran... Juan, Juan. Las mesas estaban... No están ya. Han desaparecido. Las plazuelas. Han desaparecido. Pero los costes que no se puede mantener porque tú no puedes salir a cenar todas las noches y gastarte 200 euros en una cena. Pero la oferta tiene que ser variada. Es decir, todos no pueden ir al mismo modelo. Es decir, tú no puedes ir al restaurante que cuando te levantas te ha costado 60 euros lo has cubierto, 50 o 70, ¿no? Es decir, tú tienes que tener distintas ofertas. Entonces, usted va a Córdoba, por ejemplo, porque es una tontería y en un rincón de al lado de la mezquita hay un personaje allí que te pone una tortilla de esa grande que es enorme, magnífica. Quizás siempre así. Una rueda de trastor. Claro. Después tiene a lo mejor el caballo rojo o el caballo blanco, yo no sé cómo se llama. Además no es bueno. Bueno, pero si quieres decir que hay una variedad. pero tú vas a otro sitio a un rinconcillo y te ponen unos almorejos estupendos. Claro. Y tú te ponen un flamenquín maravilloso. En eso vuelva a estar mejorando. O sea, en Huelva ya empieza a haber sitio que vas a comer las tapitas por unos precios asequibles. Qué básico, claro. Y además te tomas un par de tapas y es más que... ¿Tú sabes otra cosa que se ha observado aquí en Huelva en la mayoría de los bares? El pressing al que te someten los camareros. Tú te sientes en algún sitio y te están presionando para que presion... Eso no lo he visto en ningún sitio nada más aquí. Presionándose pero intensamente. El otro día tuvimos un acto, una serie de amigos y después terminamos, Pepe Baena entre ellos, terminamos en un bar que no voy a decir el nombre, ahí en la Gran Vía. Entonces la idea era tomarnos una cerveza y una tapa. Bueno, pues... El pressing del camarero era brutal. Brutal. No le falto decir nada más que señores si no van a tomar algo más, váyanse. Hombre, eso no se hace. No se hace. Y eso lo he visto aquí nada más. De esta manera lo que sí vamos a tener yo creo este año un buen año hotelero porque da la casualidad de que todas las instalaciones y hoteleras esta vez de Huelva este verano están todas abiertas. Porque ha habido en los últimos dos años instalaciones y hoteleras importantes de mil plazas concretamente cuando era el antiguo Asi que ahora solo ha quedado Río en Islandilla o otro hotel que estaba el antiguo Iberostal que está en la rotonda segunda que lleva el campo de Gol que también estuvo cerrado un año entero que será de mil y pico de habitaciones cerrado un verano entero. El barceló también tiene que se ha dormido. Que también está abierto este año a todo plan y después el AMA que yo para mí ha sido la gran sorpresa porque en invierno los dos hoteles que se aman aparte del barceló en Punto Humbría algunos en Matalascaña en Sigemar en Islandilla se han mantenido abiertos durante todo el año el club el Gol Resort que bueno porque el Gol porque yo sigo pensando que el invierno es Gol y ahí hay que apostar por el Gol a toda pastilla porque es cuando no pueden jugar al Gol en Europa y por lo tanto si se le trajera y tuviéramos más campos de Gol porque el jugador parece que le gusta moverse en distintos campos no siempre los mismos pues está también el hotel AMA se le ha quedado un tour operador turco holandés y está trayendo muchísimas muchísimas personas durante el invierno hasta tal punto de vista en detalle el jamón tiene cerca del Club de Gol tiene un establecimiento que antes solamente habría en verano no era un jamón grande era una superficie mediana está hablando del supermercado jamón sí supermercado jamón perdona y este año ha abierto durante el invierno porque claro es que como el hotel AMA aparte de tener habitaciones de gran calidad tiene también aparte hotel pues entonces muchos venían a consumir y es que estamos hablando allí de 500 y pico habitaciones son los dos únicos hoteles que están abiertos en invierno sí 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 el hotel AMA ha mantenido todo el hotel y ha subido mucho la hostelería a nivel particular a nivel de que tú vas con un tuloper que te coge y te lleva a un circuito y vas así como en grupo grandísimo y tal bueno todavía se puede soportar porque el dinero tú lo pagas pero no pagas tanto y el dinero se lo lleva el operador no el hotel pero es que a nivel particular tú has dado cuenta si tú has intentado hospedarte en Madrid en Barcelona en Valencia en el último año han subido algunos hoteles hasta el triple el triple bueno porque es que el turismo es el que está tirando de la economía pero es que ¿qué pasa con nuestra economía? si es que el turismo es el tirón ahora mismo tú tú muévete verás lo que te va a pasar me consta ha subido una barbaridad tú vas a Madrid de vez en cuando no sé si tienes casa en Madrid o no pero no no una brutalidad una brutalidad y Barcelona más todavía lo que aquí también está haciendo mucho daño es la pulsera en los hoteles es todo incluido la gente no se mueve no mueve con seis meses de alteración con seis meses están los ingleses cerrados seis meses eso es lo que quería poner encima de la mesa entonces aquí va a venir un rebote también aparte de eso va a haber un rebote la gente que lo tiene en sitio y va a ser un verano muy bueno claro pero verás ya el año pasado se dijo en las Baleares que ya había que cerrar el turismo porque ya no se podía admitir y Mallorca igual y Menorca está igual entonces este año que hay una previsión de más turismo todavía posiblemente tengan que aplicar el no tener más turistas y eso hay que aprovechar claro hay que traer para acá claro eso es lo que hay que aprovechar lo lamentable lo que pasa es que el turista te pide aparte del hotel y tal te piden más cosas te pide suena de divertimento te pide buenas comunicaciones o sea tú lo puedes traer y llega un momento que se cansa del hotel y luego no tiene este año parece que va a haber producir bastantes actuaciones musicales ya es un éxito o sea el que se monte en distintas galas eso ya es un atractivo tú debes de crear ya un clima de optimismo tanto para pedir comunicaciones como para digamos el sector el sector es distinto cuando no tiene expectativas cuando tiene unas expectativas una desconexión muy grande entre lo que son los establecimientos hoteles y tú lo has dicho lo de la pulserita y lo que es podríamos decir las empresas auxiliares o las empresas que crean sinergia en torno a ellas que son hostelería comercio diversión discoteca cine espectáculos claro entonces si eso no se une si eso no se une pues ya hay el desconcepto no sabes si el hotel está ocupado no va a estar ocupado si tiene plaza si no tiene plaza si abro y después no tengo clientes pero Fernando si nos engañan continuamente con el AVE si nos engañan continuamente con el aeropuerto lo que sí hay un puerto y ese puerto no hace falta esperar que se haga una obra es que venga y autovías para poner buenos servicios de transporte público que tampoco existe que tampoco existe es decir que tú si tú tienes ya digamos la necesidad de hacer una oferta en condiciones porque por rechazo como muy bien decía Patrick es que ya los están enviando para otra zona nueva entonces nosotros debemos abrir el comentario que hay en el sector hotelero es que va a ser muy buen verano para el hotel pero eso no se le ha transmitido falta relación porque el turismo piensa en algunos que solamente son los hoteles el turismo no son los hoteles el turismo son muchos sectores económicos los que viven del turismo el comercio el hostelería el turismo el turismo claro entonces si no llega esa información al que por ejemplo tiene una discoteca pues no sabe si tiene que abrir dos meses y planteárselo para dos meses o tiene que hablar tres porque no sabe si hay público o no hay público y entonces esa falta de información no se enlaza pero tenemos que estar convencidos de que estamos en una racha donde se puede hay expectativas que hay posibilidades que en vez de que habrá dos meses que se arriesgue y habrá dos meses y medio o tres meses y que con prudencia pero 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 no era como estos últimos diez años que esto cada día está peor ¿no? hombre yo creo que es un gran error de los municipios costeros todos el haber implantado la obra ¿el haber implantado? implantado la obra ah eso es una canallada para todo el que viene a veranear y a la playa pues una barbaridad porque al final no creo que la reclutación sea tan importante como el daño que causa el rechazo que provoca el que un señor viene a la playa no se percata y como se da cuenta tiene una multa de 180 euros o se ha llevado el coche o se ha llevado el coche eso por ejemplo eso causa un daño tremendo es lo mismo es lo mismo yo estoy aburrido de decir que todo lo que es Costa usted todos los agasajos y ferias y demonios hágalo usted en temporada baja que traiga usted a la gente Rafael cuando si usted lo trae cuando la playa está llena no trae ningún acontecimiento traiga usted a Rafael por poner un ejemplo en el otoño que venga la gente al espectáculo que lo va a llenar tú traes un personaje de esta índole y lo llenas siendo verano siendo otoño o siendo invierno pues traigalo usted en invierno es como los cursos de verano de la universidad los cursos de verano en nuestras provincias deben de ser en otoño deben de ser en primavera debe ser lo que sea en verano para que es si tenemos todo lleno vamos a ver si cogemos cualquier playa veremos que se multiplica la población por 10 o por 20 en los dos meses de verano y después tienes 10 meses en el desierto entonces lo lógico es que las actuaciones donde la administración los ayuntamientos y tal se gastan el dinero es como hace Coca-Cola Coca-Cola hace la publicidad en invierno Coca-Cola no hace publicidad cuando se vende entonces lo que tú quieras hacer cualquier actuación hazla y crea atracciones en la época en el que está vacío es decir esos portugueses que suelen venir que vienen 10.000 criaturas ¿cuándo vienen? en la época en la época que está vacía en mayo este año es cuando se suele celebrar las graduaciones y tal que muchas de esas graduaciones se llevaban antes a Mallorca afortunadamente de Portugal se están teniendo por lo menos a Huelva pero de Huelva han ido a Mallorca o sea quiero decirte que venían los de Mallorquina aquí le montaban el negocio al colegio le montaban la forma de recobrar dinero y de llevarlo y tal organizadamente pero que te quiero decir que claro que hay expectativa porque porque como decía Patria es que lo están rechazando si lo están rechazando hay posibilidades de que aquí empecemos a actuar conclusión descoordinación y falta de planificación que es lo que ha caracterizado siempre a esta provincia claro no nos hemos movido mucho y la fiera su momento bueno es verano o invierno depende de lo que busque el sendero eso hay más gente en invierno ¿en sendero? en invierno sí por el tema de la castaña por ejemplo a la gente le gusta ir en navidades el clima el sendero se mueve más allí en invierno por el tema de bueno y el paisaje ¿no? el castaño tiene un paisaje el paisaje la gente en invierno no para la playa claro entonces también también hay mucha calor para andar mucha calor para andar en invierno sendero sendero primavera también porque en invierno hay mucha gente que le gusta el que es senderista anda todo el año le da igual se hace calor se pone un sombrero y se llueve se pone un chubas ni el verano que te pasa de calor primavera tiempecito así de primavera pero otoño y primavera son los pero eso lo observa muy bien cuando vas a la sierra si vas en invierno vas en verano es que en invierno hay muchos coches que van y vienen pero en verano van y solitario poquísimo se van a la gente de vacaciones se van a la playa pero notas tú en la sierra que va allá más podemos decir el tema de va bastante más y mentalidad a nivel empresarial habría que remarcar para los caminos está un poco hay más lo que es la venta te están vendiendo más que luego la infraestructura el contenido podríamos decir o la infraestructura entonces luego te pones a la banda los caminos están marcados habría que cuidar un poquito más el tema ¿vale? el tema de los caminos y eso porque todo lo venden pero luego el aventurero de Iguama va con su su ruta planificada y no tiene problema pero el que viene de afuera te encuentras entre el pueblo que han quitado un cartel que hay un tío de una finca que no le interesa por allí que pase y es una vereda y han puesto una caballera con una valla tendría que estar eso un poquito más que otro luego han marcado los caminos la Junta Andalucía por un lado y los ayuntamientos por otro hay un cacao de señalizaciones ¿sabes? y entonces que no se puede hacer de otra forma aquí no sabemos está allí para ellos es un parque natural entonces claro entonces ¿cómo va a dejar tarde que se metan en su territorio? el tema del senderismo tendrían que sentarse entre los ayuntamientos y coordinarse un poquito para el tema las juntas y coordinar un poco más el tema y es lo que está vendiendo ahora mismo la sierra gastronomía la gente a la sierra para o andar o a comer no tiene más pero evita la gruta de la cena y cuatro cosillas más y no tiene ninguna yo no voy pero ¿sabes por qué? pues porque no puedo tomarme una botella de buen vino que José Vicente tiene una bodega magnífica y no puedo dar porque resulta que después tengo que conducir y como me vengo después de comer entonces ya comer a la cena sirve que darme allí a dormir ¿han cerrado el restaurante que había en ¿cómo se llama esto? hombre ¿dónde está la mezquita? la monaster la monaster la monaster la monaster la monaster el García el García famoso sí la han cerrado pues yo he comido ahí muy bien también es muy famoso ahí a mí el que me gusta de la provincia es José Vicente me gusta dar la cena creo que y en la época ya de las setas espectacular pero no puedo ir para mi desgracia porque es que resulta como voy ahí y no puedo darme una copa de vino la seta le da mucho a movida también de la sierra la época de la gente de ahí a recoger setas una a comerlas y otra al que le gusta recogerlas eso le da mucho ambiente también desde la época de las setas ¿de parte de alguien que no beba? no conozco a nadie de mis amigos lo deje de buscar siempre a algún acompañante que no beba y este mira tú eres ahí que conduce sí no sé cómo lo voy a hacer yo no conduzco o sea yo lo bebo yo lo bebo conduzco y tú me invitas a comer eso lo tenía resuelto obviamente tenía ese problema resuelto hace 25 o 30 años iba en taxi iba de todos lados iba en taxi de dos lados pero obviamente ya lo conocemos todos él decía que hacía el número que si metía el seguro el parking los avería cambio de neumático para arriba y abajo le salía más barato el taxi que mantiene esa teoría pero es que me sale más barato el que dame a dormir allí y no obstante le di a los señores y le digo oye venía a comer a tu casa me cuesta carísimo porque me cuesta la comida la cena en otro sitio las copas más el hotel digo así que lo tenemos no lo que se está implantando mucho ya es un precio para quedarte a dormir eso pasa como en las bodas en las bodas hacen una eso y ya dentro de lo de hacer eso te quedas ya para dormir porque tú vas a una boda te quedas a dormir si no sé precio especial ya con la comida y la habitación muy bien espero que disfrutemos de los buen tiempos y de lo que nos viene ahora de verano tanto aprovechemos la costa como la sierra y agradecerle a todos ustedes la atención que han tenido y invitarles a que estén con nosotros la próxima semana muchas gracias a que estén con nosotros y a que estén con nosotros